...como objeto presentar un interesante programa de colaboración entre el Colegio de Minas y el Archivo Histórico Municipal. Para dar los pormenores de este proyecto cultural interesante tengo esta mañana conmigo aquí sentado en la mesa a mi derecha don Miguel Acosta Criado, vicedecano del colegio y a Luis Rabaneda Sánchez, conocido por todos, responsable del Archivo Histórico Municipal. Decir que en el mes de octubre pasado el colegio que paso a leer textualmente el nombre del colegio, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y de Grado en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga, a través de su decano presidente, don Pedro García Lozano, que esta mañana nos pedía excusas por no poder estar presente en esta rueda de prensa. Como digo, este colegio se puso oficialmente en contacto con el director del Archivo Histórico Municipal, con Luis, solicitándonos un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, pues con el propósito de digitalizar la mayor parte de la colección de plano de la biblioteca del Colegio de Minas. El Archivo Municipal cuenta desde hace unos años con los instrumentos necesarios para llevar a cabo esta labor, en concreto uno de los escáneres profesionales de gran formato que tiene el Ayuntamiento. Y en este momento también, afortunadamente, también contamos con el personal cualificado para abordar con garantía y con la premura de tiempo esta tarea, gracias a las recientes contrataciones con cargo al Plan de Emplea Joven de la Junta de Andalucía. Por cierto, que esta mañana también nos acompaña en la sala Alfonso José Luis Martínez, que es ingeniero superior de Minas y están con nosotros en el Archivo con ese Plan de Emplea Joven y que después, si tenéis a bien preguntarle algunas cuestiones, estará también encantado de resolverla. Como digo, con las características y la composición de esta iniciativa, pues ahora Luis después pasará a dar los pormenores. Pero sí quería yo comentar que todo este tipo de actividades podemos llevarla a cabo gracias a la profesionalidad y al buen hacer y a la siempre buena disposición del personal del Archivo y que además, aparte del interés que los profesionales de esta casa, de este ayuntamiento muestran siempre, además también el propio reglamento del Archivo lo contempla y paso a leerlo literalmente, porque es interesante y es una de las cuestiones que hacen posible todo este tipo de proyectos, establecer relaciones de cooperación con cualquier entidad o colectivo cultural que persiga entre sus fines la recuperación y difusión del patrimonio cultural de la ciudad. Así que, bienvenido sea siempre, pues, esta fructífera colaboración hoy con nuestro Colegio Oficial de Minas y deseo que, bueno, que en el futuro, aparte de esta relación cordial, podamos seguir trabajando en esta línea de colaboración entre instituciones, porque además, en esta ocasión, creo que los verdaderos beneficiados serían los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos de Linares y esta ciudad con la difusión y el conocimiento de nuestro patrimonio histórico documental, un patrimonio interesantísimo en esta ocasión, porque además, cada vez es más el interés y el auge creciente por el tema de la minería y del patrimonio minero de nuestra ciudad. Así que... Quiero agradecer a este ayuntamiento y a esta concejalía y al Archivo Histórico Municipal por el buen trato recibido, la amabilidad y todas las facilidades que nos han dado para la realización de este proyecto. Este proyecto que no está terminado, nos han hecho ya una serie de planos, pero vamos a continuar con otra serie de planos que estamos recabando para que enriquece nuestra biblioteca y a la postre, la del Archivo Histórico Municipal, porque ellos también se quedan con una copia y, como bien ha dicho Magarena, es para el bien de Linares porque se queda en el patrimonio municipal. Yo no tengo más que decir, simplemente agradecer ahí que por nuestra parte seguiremos siempre colaborando con este ayuntamiento en todo lo que haga falta, como venimos haciendo habitualmente en las fiestas de Santa Bárbara, que cuentan con nuestro apoyo. Y cualquier cosa que esté relacionada con la minería que organiza el ayuntamiento siempre nos tendrá ahí, porque somos los primeros interesados en que resurja nuestro patrimonio histórico minero. Una cosa, nosotros, el primer proyecto del colegio ha sido digitalizar los planos. Una vez que los tengamos, nuestro objetivo es ponerlo en la página web de nuestro colegio para que tengan acceso todos los colegiados, porque es una información técnica muy importante para ellos. Y la segunda fase del proyecto que tenemos es crear esos planos, darle coordenadas, para que todo el mundo, cuando se meta en la página del colegio, vea el plano y sepa dónde se está ubicado físicamente esa mina o esa cantera o ese proyecto. Ese es el siguiente paso que queramos, es darle que meterlo con sus coordenadas geográficas para que todo el mundo lo pueda localizar donde estaba ubicada la mina o el filón. Es el siguiente proyecto, una vez que tengamos los planos digitalizados, es el siguiente proyecto. Y todo eso ahí, una vez que todo eso esté hecho, en la página web del colegio para que todos los colegiados tengan acceso a esa información para su trabajo diario. ¿Cuántos planos tienen los colegios? Ahora mismo llevamos hechos ya 60 me parece que son, pero estamos ahí recabando planos porque tenemos un archivo que rondarán casi los 500 planos y estamos viendo, pero los que creemos que son no todos, los más interesantes, los que pueden aportar verdaderamente algo a los profesionales y a los colectivos en general. ¿De entre los 5.000 que han comentado, no? No, no, 5.000 eran los que tienen a ellos. Nosotros en el colegio de Minas tenemos alrededor de unos 500 planos. De esos 500 ya no han digitalizado 60, si no recuerdo más, y estamos preparando otra segunda remesa, porque estamos viendo plano por plano, viendo aquellos que verdaderamente son interesantes para este tema, no digitalizar los 500 por digitalizarlos, porque muchos de ellos tampoco aportan gran conocimiento. Como Macarena comentaba antes, evidentemente la letra, quiero recordar, del artículo 25.2 del reglamento del archivo, posibilita este y cualquier otro, que no ha sido el primero y tampoco va a ser el último, acuerdo de colaboración o convenio, en otros casos, bajo esa fórmula, con cualquier institución o entidad que persigan los mismos fines del archivo municipal. ¿Cómo son los que persigue el colegio de Minas? Porque ellos, desde luego, están realizando una labor improba en la difusión del patrimonio histórico documental minero a través de una excelente página web que tienen y su interés era el abrir más, si cabe, a la ciudadanía aquello que forma parte ya de nuestra seña de identidad, que es nuestro patrimonio minero. Son planos de un formato grandísimo, enorme, aparte de un valor histórico documental incuestionable y se necesita de un útil, de una maquinaria singular para poder digitalizarlos. Nosotros contamos desde hace unos años, tenemos la suerte de los dos escáneres que hay de gran formato en el ayuntamiento, uno en el departamento de urbanismo y otro el nuestro, pues no tuvimos ningún problema en decir que sí a esta propuesta máxime cuando venía o se produjo en un momento en el que el archivo apostó por el tema del patrimonio documental minero muy claramente, con la recuperación del fondo de la antigua Enadinsa, es decir, el fondo documental de investigaciones de la antigua Compañía Nacional Adaru, para que se haga una breve composición más de 5.000 planos, más de 5.000 planos y alrededor de 300 informes técnicos es lo que compone ese conjunto documental que estamos poniendo en valor, gracias, como la concejala decía hace un momento también, al plan Emplea Joven de la Junta de Andalucía, que ha hecho posible que el archivo municipal cuente ahora mismo con dos ingenieros de minas y un técnico superior en informática, ya no solamente para la revisión, inventariado, clasificación, sino incluso para la digitalización y puesta en valor de ese patrimonio minero, que además creo, y con esto ya termino, creo que es interesante no solamente desde el punto de vista de la recuperación patrimonial, sino de la posible y no tenemos por qué descartarlo. El otro día nos anunciaban que Río Tinto empieza, recupera su actividad minera o extractiva porque Linares no podría en un momento determinado tan grujido como está de lo que siempre tuvo, que fue su industria, que fue su minería, volver a reactivar una actividad que tanta riqueza dio a esta ciudad. Pues bien, la verdad que cualquier inversión o posible inversión que pudiera mostrar interés en Linares necesita, cuando menos, una base documental como la que yo aseguro que tenemos nosotros. Ya digo, todo el fondo de la Compañía Nacional de Adaro de la que yo quisiera que si quiere dar algunas pinceladas o algo de eso, José Luis Jurado, porque es el técnico que está trabajando en ello. Yo lo que veo allí es la mesa llena de planos, una sala entera llena de planos, pero ellos saben qué planos son, qué le está apareciendo, con qué están trabajando y qué posibilidades está o puede dar ese fondo documental y no solo, como digo, desde el punto de vista patrimonial. Tenemos una identificación del fondo planimétrico de la Empresa Nacional de Adaro, de Investigaciones Mineras, y bueno, se está llevando una labor, bueno, para su conservación, su puesta en valor y bueno, para darle, digamos, más que un interés, ya no solo histórico, para saber o conocer todo lo que en realidad hubo en el distrito, pues también, pues, por qué no, como ha comentado Luis, empresas que estén interesadas en la zona del Nara o la Carolina, en sus recursos, pues bueno, hay una información buena de investigaciones que se realizaron, donde se recogen, bueno, pues, posibles, más que posibles yacimientos que se pudieran recuperar para su explotación por parte de empresas interesadas que quisieran venir a, bueno, pues, a recuperar, bueno, pues, la explotación de galenas o de otros recursos mineros que, bueno, acompañan a estos minerales. Y, bueno, pues, contamos, como he comentado, con un escáner que, para la digitalización de los planos, también para que su consulta sea más, digamos, más factible que abrir unos planos que son de, algunas veces de gran dimensión, que tienen más de 5 metros y, bueno, si cuanto menos se utilicen los planos, menos se toquen, menos se manipulen, pues, efectivamente, contribuemos a su conservación. Entonces, bueno, pues, estamos identificando, a veces es complicado saber la zona donde está situado el mapa, las minas que indican, pero, bueno, contamos con libros del colegio, de Francisco Gutiérrez Romuald, y, bueno, lo utilizamos para identificar la zona minera y, bueno, dejarlo, digamos, todo lo más posiblemente especificado para que, a la hora de su consulta, pues, se pueda rápidamente identificar los planos que pertenecen a cierta mina o a cierta concesión y hacerlo de una manera más eficaz. Y, bueno, pues, consultando también, a su vez, en la base de datos, pues, el plano que la acompaña, en este caso, para consultar, bueno, el plano, sin tener que recurrir al plano físico y, bueno, y así contribuir un poco a su mejor conservación. Gracias. 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 Gracias.